¿Qué nos estás preparando, Jess? Ah, bueno, lo que pasa es que entrevistamos a Patricia Field. Véanla y ahorita regresando lo comentamos. Esos fabulosos looks que mujeres de todo el mundo replicaron después de verlos puestos en la actriz Sarah Jessica Parker en la serie Sex and the City o en las estilosas Meryl Streep y Anne Hathaway en El Diablo Viste a la Moda, nacieron de la creatividad de Patricia Field, la diseñadora y vestuarista que nos hizo amar a Carrie Bradshaw y que estuvo en México para el evento House of Fashion del Hotel W, donde nos habló de estas y otras experiencias. Esa es una persona que nos hizo llegar a la vida juntos. Sin ella, no podría haber hecho eso. Sin ella, no podría haber hecho eso. Así que no puedo tomar la bauta sola. Debería muy enfatizar eso porque nuestra colaboración creó Carrie Bradshaw. Y, por supuesto, estoy feliz de que nuestra colaboración creó algo que las mujeres amaban y entendían y estaban inspiradas por. Yo describo todos los elementos de una película o una serie de televisión o una película o una película o una buena mano de poker. Tú sentes a su habitación y tú apagas a las cartas y miras y tengo un plato royal. Cada carta es buena y es cuando tienes el suceso. Es como veo. Y cuando algo no ha llegado a ese pincel, es porque una carta más alta estaba perdida. Patricia, estoy muy impresionante de tu energía y tu actitud, eres una persona increíble, tienes mucha vitalidad. ¿Cómo llegas a eso? No es fácil trabajar en un mundo tan inmediato como en la fiesta y luego en los filmes. Yo siempre he dicho que tengo esta energía y estoy feliz. Creo que parte de eso son genes, claro. Es decir, eso es la fiesta, eres de donde eres, pero creo que la inspiración, mantener tu vida inspirada, educación, aprendizaje, que eres de quien te encuentras con. Así que, como dije, como decía, no sé, hablando de la gente y la estilo de la calle y así, es como la gente tiene el futuro, así que eres la energía. Y si estás en la fiesta de los árboles, sabes, algunas de las frutas cae en ti. Claro que tienes que darlo de vuelta, porque es una calle dosa. Si eres fashionista y fan, puedes entrar a su página patriciafield.com y adquirir sus piezas originales, ropa y accesorios de diseñadores emergentes, además de, por supuesto, el famoso collar de Carrie Bradshaw. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Carlos Elías. Quizá no muchos reconocían el nombre de Patricia Field, pero indudablemente su trabajo tiene millones de fans alrededor del mundo, sí, gracias a la serie Sex and the City, aunque ella ha hecho muchas otras cosas de la moda y también nos contó en esta entrevista, que mañana tiene que ir a suplemento porque está muy, muy buena la entrevista que hizo Gabriela Morales Casas, que ella no quería ser fashionista, ni le gustaba la moda y llegó ahí por accidente porque le ofrecieron un trabajo porque tenía que trabajar y se dio cuenta que era lo suyo. Abre un portal donde vende ciertas piezas que se comienzan a convertir en icono y les voy a dar un dato. A ella se le atribuye, yo no sé si hay que aplaudirle o darle taches, los leggings como los conocemos ahora. Dice que ella fue la que los creó y la que los comenzó a usar así. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.